Hola, ¿cómo están? Un día más. Miren, mi cosecha. Acabo de colgar unos chilas. No sé cómo le llaman esto. Manzano, manzano rojo. Y un pepper, miren. Ya se estaba pasando. Este, estaba ahí, miren. Ahí en esta mata. Ahí estaba mi pepper, el más grandote. Y como ha estado lloviendo, miren, ya se estaba pasando. De, 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 de cocido o de maduro. So, y aquí están mis, mis, mis chiles. Mi mata de chile, manzano o manzanito, ¿cómo se llama? Ven, eh, esta mata estaba así grande, enorme. Pero, ah, está la chapotee porque estaba marchitada. Porque aquí, en esto que está aquí. Eh, esta mata de romero también la acabo, hace una, unos días la recorté. Estaba así enorme, hasta por acá, hasta por acá. Así arriba, 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 así. So, sobre esto, estaba mi matita. Sobre la matita, estaba esta parcha, que está aquí. Passion fruit parcha. ¿Cómo le llaman? Este, esta. Estaba aquí abajo, todo así. Encima de esto. So, había marchitado mucho la, la planta. Y le tuve que cortar los bracitos que estaban ya, este. Eh, como esta tiene, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, enredadera, o ¿cómo se le dice esta? Cositas que se enredan. Pues me las había apretado así, mucho. So, la tuve que recortar, pero aún así está dando sus chiles. Pues miren, qué bonitos. Y lleva flores por ahí. Y ahora sí se va a poner bonita, porque pues ya no hay nada que, nada que le deje de peso encima. So, miren, mi pepper ya se estaba dañando, ya se estaba pasando de cocido. Bueno, pues los traje a mi jardín, porque vamos a, voy a hacer una salsa, ¿saben? Una salsa, una salsa de picante. Porque, um, bueno, aquí tengo, aquí lo que vamos a cortar es, eh, unos ramitos de estos de cebolla para ponerle a mi, a mi, este, a mi salsita, para que le de sabor. Miren, estos, los, las hojitas de la cebolla. Le voy a cortar dos más. Acá abajo. Y no mucho, porque, o sea, como nomás tengo como tres o cuatro matitas. No quiero, que se me quede pelona. Bueno, aquí tengo una mata de jitomate. Miren. Tenía mucho jitomate aquí, pero unos animalitos, conforme estaban creciendo, se los iban comiendo. Y entonces, esto fue lo único que me dejó, esas matitas. O sea, miren, corté estos pedacitos. Déjenme ver si le puedo cortar otra más. No, ya con eso, o sí, una más. Esta. Huele rico. Bueno, corté esos para usarlos para la salsa. Vamos a quitar. Y nos vamos. Ya cosechamos, eh. Ya cosechamos. Lo bueno de tener plantitas ahí, ¿verdad? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, ya tenemos aquí nuestro jitomate. ¿No se acuerdan? Sí se acuerdan, porque vamos a hacer una salsa. Gracias por ayudarme a cortar mi cebollita, mi pepper y mis chiles. Bueno, pues miren, por ahí. En una esquina tenemos a la cebolla, que hace llorar. En otra esquina tenemos al ajo, que te da un sabor muy fuerte. En la esquina de ahí tenemos el pepper. Y en otra esquina, cebolla. O sea, cebolla. Atacando por dos lados. Alrededor tenemos al jitomate. Unos más verdes y otros más rojos. Y en el centro tenemos al chile. Y se creen que van a atacar todos al chile, pero ellos no saben que el chile es más fuerte que ellos. Lucha libre de vegetales. Bueno, miren. Vamos a poner ahí la cebolla, porque ya la cazuelita está calientita. El pepper. Ok, pepper. Las... Le vamos a poner, tiran los jitomates. Ok. Tan 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 tan. Así es como yo les voy a hacer mi salsa, ok. Les voy a enseñar como yo hago una salsa deliciosa. Bueno, pues ven. Ahí están. Los fríos con aceite. Ahora, después vamos a tirar esto. Porque tengo miedo de que... De que se pongan muy picosos y nos ponga a toser. El ajo lo guardo. Cuando esto ya todo está freído. El ajo me gusta ponérselo a... Sin cocinarlo ahí. Porque me gusta como le da ese sabor tan rico. Tan rica, tan rica. Bueno, voy a dejar una... Una... Ciciarita por acá. Y ya está. Van a ver que su salsa va a quedar deliciosa. Vamos a tirar los chiles. Y la vamos a tapar. Ok. Para que se cocine un poquito. No tiene que cocinarse mucho, eh. No, un poquito nada más. Le dejamos de estar la tapa. Porque no lo encuentro. Vamos a ver si le queda esta. Perfecta. Está. La vamos a tapar un poquito, ok. Y esperar a que... Se cocinen un poquito. No es que se cocinen bien, bien cocinados. Es como precocinar. O sea, no bien cocinados. Es precocinar, ok. Ay, perdón. Mi dedote ahí, como siempre. Ay, ay, ay. Me voy para atrás. Me voy para adelante. Eh. Ahora sí. Estos chiles pican demasiado, eh. No sé... Este... No sé cómo vaya a quedar mi salsa. Pero a nosotros nos gusta mucho chile. Es prec, freír. Vamos a... Poner esto ojo y a ver si no pica. He hecho. Va a empezar a oler a picosa. Y entonces vamos a estar cociendo todos aquí. Ay, cielos. Esta vez. Así. Tapamos otro poquito. Eh. Ok. Y... Cuenten un chiste. A ver qué dicen. Cómo les ha ido. Cómo les va su día. Eh. Este... Ay, yo espero que se la estén pasando bien. Con esta cuarentena. Ya se pasó de cuarentena. Ya es que... Ochentena. Bueno. Esto va a ser algo que vamos a recordar por siempre. Y hay historia para contarle a los nietos. Solo espero que pase pronto. Y que Dios nos bendiga a todos. Y que no permita que nada, ni nada malo, entre a nuestro hogar. Esas enfermedades tan feas. Bueno. Bueno. ¿Qué les dije? Ya huele muy fuerte. Bueno. Este ya se está medio cocinando. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Ven? Que ya se está... Este... El jitomate que ya estaba más cocinado está... Este... Ya se está deshaciendo. Pero... Lo que me interesa es que se cocine un poco más el... Este... Chile verde, morrón. Como le dicen. Ah, chile morrón. Chile... Este... Ay, siempre se me olvida. Ay, ay, ay. Un poquito más. Después de eso, lo vamos a licuar. Y le vamos a poner el ajo. Y... Déjenme ver. Le vamos a poner... Este es... Y yo le voy a poner esto. ¿Ok? Vamos a poner aquí donde lo vamos a... A licuar. Bueno. Ahora sí ya está. Le apagamos. Ya está nuestro... Ay, huele fuerte. Está medio fuerte, eh. Me probé un pedazo de cebolla y la cebolla ya pica. Bueno, ya está. Ya está nuestro... Nuestro... Nuestras verduras precocinadas. Que no se cocinen mucho. Ya la apagué. Voy a dejar que se enfríe un poquito porque... Porque mi licuadora es muy pequeñita. Y cuando cocino algo así bien... Cuando licuó, que diga. Algo bien caliente. Se pone... Ah... En presión. Y no quiere abrir la tapa. So... Esperemos a que se enfríe un poquito. ¿Ok? Bueno, ya se enfríe nuestra... Nuestra salsita. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Miren cómo queda. Ok. So, ya puse el ajo ahí. Ya ven. Ahí está el ajo. Allá abajo. Ahora vamos a poner nuestra salsita aquí. A la licuadora. Sí les dije. Ven mi licuadora que pequeña es. Este... Por eso no se la puse caliente. Porque agarra vapor. Y se pone así como... Agarra presión y no me quiere destaparla. Ok. So... Vamos a ponerle un poquito de agua. Oh, oh. Escucharon que se cayó algo. Ok. Se cayó algo. Todo en vivo. Ok. Un poquito de agua. Ok. Y la vamos a tapar. Tapar, 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 tapar. Es lo malo de grabar. Baby, ¿me puedes grabar aquí, porfa? ¿Me puedes grabar? Bueno. Ahí está. Ya apreté mi licuadora. Bueno. Aquí ya le agregamos. Ponemos todo y... ¿Y qué creen? Un secreto. Miren. Ajá. Ese es el secreto. Que le va a dar sabor. Le pongo dos cucharadas. Ok. Es este... Ya saben. Esto. Ok. Después probamos si le falta sal. Le ponemos sal al gusto. Ok. Voy a apretarlo. Ahí está. Ahora sí. Vamos a poner un poquito de agua para enjuagar la ruta. Aquí está ya. Vamos a moverlo. Así. Miren qué color bonito. Bien molidito. Vamos a probar si tiene sal. Acuérdense porque le pusimos el sabor secreto. Que es este corn, tomate, caldo de pollo. Corn, tomate, caldo de pollo. Sabor a pollo. Bueno. Déjenme probar. Bueno. No pude probar. Vamos a usar esta cucharita. Ay, quedó riquísima. Picosa. Ay, porque esos chiles pican. Pican demasiado. Miren, tengo una pelusa aquí. Ven. Es del... ¿Cómo se llama? Del estropajo. Uno talla los trastes. Ven. Una pelusita. O es una estilla de la varita. No. Es una pelusita de la esponja. No se asusten. No es un pelo. Ok. Miren. Y así quedó tu salsa. Vas a ver que te va a quedar riquísima. Deliciosa, pero deliciosa. Ok. Y si no tienes los chiles que yo le puse. Pues le puedes poner cualquier chile. Pero, hola, sí. O la puedes hacer a tu gusto. Pero nada más te quise enseñar cómo yo hago esta salsa. Y si la haces igualita a mí, te va a quedar riquísima. Ok. Bueno. Cuídense mucho. Sonrían. Sonrían siempre. Ok. Los quiero. Regálenme un dedito arriba. Así. Pim, pim, pim. Y hagan la campanita. Así. Para que les lleguen mis notificaciones. Suscríbanse a mi canal. Porfa. No sean malos. Échenme la manita. Échenme la manita. Por aquí la tengo en la manita. Échenme la manita. Miren cómo está mi manita. Tiene café. Bueno. Cuídense. Bye, bye.